saludos amigasos como estamos el día de hoy ya casi fin de semana en el vídeo de hoy quiero compartir a este que son una cinta de medida en pulgadas pero muchas personas le llaman metro así que vamos a llamarlo metro bueno aunque cada quien lo puede llamar como ustedes lo conozcan pero quiero hablar un poco de este de este métrico para que ustedes lo aprendan a leer porque hay muchas personas que me preguntan algunos vídeos si hay algún tipo de metro que yo recomiendo que puedan aprender a leerlo o a saber cómo se usa este este trae algo que me gustó que yo creo que todos pueden aprender a usarlo fácil y rápido pero algo que sí les quiero recomendar es que empiecen con este y ya una vez que lo aprendan si es que quieren este si es que sienten que se les hace más fácil y después se cambian a este porque este es uno como mucho mejor para medir está mejor mejor visibilidad mejor todo este simplemente se los recomiendo para que empiecen a leer porque sé que al principio está un poco difícil también tengo un vídeo sobre cómo aprender a leer las cintas métricas si lo quieren ir a ver estoy con un poco más de detalle primero que nada es un metro de la marca mi book y aquí dice 16 ft que quiere decir que son 16 pies algo que tiene este este métrico o como le quieran llamar es que déjenos saco del paquete como pueden ver la diferencia es un poco más compacto es un poco más grande gracias los ponemos ahí juntos la diferencia de tamaños como les digo este rojito en pequeño para empezar a aprender está un poco más compacto y este es el recomiendo después que ya cuando sepan un poco mejor ok este métrico lo que tiene si pueden checar aquí vamos a enfocarnos aquí entre el 7 y el 8 si pueden ver este este ya trae ahí le trae un octavo un cuarto tres octavos media pulgada cinco octavos tres cuartos y siete octavos que sueste lo que hace es simplifica un poco más para cuando están empezando a aprender estos serían los beneficios de este metro para aprender a leer pero ya trae un octavo aquí lo trae marcado trae marcado un cuarto tres octavos media pulgada cinco octavos tres cuartos y siete octavos que como pueden ver aquí dentro de esta pulgada vienen unos números acá dentro de esta pulgada de aquí de esta raya a esta raya es una pulgada y pueden ver que aquí trae unos números y acá arriba no viene nada ok esto de arriba es el como típicamente viene en cualquier metro y este de abajo lo que trae extra es que trae los números aquí marcados por ejemplo un octavo es este un cuarto tres octavos media pulgada cinco octavos tres cuartos y siete octavos esto lo que ayuda es que a la hora de empezar a aprender a medir aquí viene todo marcado ¿verdad? esto es bueno al principio cuando ustedes están aprendiendo o si ustedes simplemente no este no trabajan en construcción pero quieren hacer algunos cortes en su casa o para algo aquí viene ya marcado todo esto sueste metrito es un poco este como accesible para eso o handy como le llaman algunos tiene esas buenas funciones pero definitivamente una vez que ya aprendan donde están cada marca les recomiendo que usen esto de arriba porque es la forma más rápida y la que usan la mayoría de las personas ¿verdad? entonces ok amigos entonces les quería compartir de nuevo sobre este metro y además este es un poco más visible pues todo esto ok algo que les quiero compartir es que digamos este metro yo les recomiendo para que ustedes empiecen pero una vez que aprendan les recomiendo que se cambien a este que es el que usualmente usan todos este es como ven no tiene números entre medio este es el profesional por decirlo así es el más común el que me gusta usar el que yo recomiendo que ustedes usen si es que alguien quiere saber cuál es el metro que uso es el Stanley PadMax de 25 pulgadas este lo compré exclusivamente para el canal para enseñárselos a ustedes para que aprendan un poco más fácil pero una vez que aprendan les recomiendo que se cambien a este o otro que no tenga sus números porque eso es un poco confuso ya con el tiempo cuando ustedes están aprendiendo o ya saben los números los van a confundir más o cuando menos en mi caso es lo que me ha pasado a mí o lo que me pasó pero en realidad cuando yo aprendí nunca fue uno de esos porque no había bueno tal vez había pero yo no encontré ninguno ok entonces definitivamente les recomiendo es este ok ahora algo lo más que quiero señalar de este de acá es que si ven como está un poco más delgado de acá y comparándolo con este verá si pueden ver el tamaño del gruesor eso ayuda mucho a la hora de estar trabajando este que el metro sea grueso en esta parte también así aunque como les digo este que el grueso aunque como les digo este también está un poco hende luego ya cuando quieren extenderlo también a veces cuando están así elgados tienden a quebrarse aunque según este en las especificaciones dice que aguanta 12 pies si 12 pies antes de quebrarse pero la verdad es que no se sabe si se aguanta eso este si lo tengo yo comprobado bueno vamos a comprobarlo porque no hagamos unos 12 pies ahí tengo 6 pies 7 pies 8 pies ahí en 8 pies son como 8 pies dice aquí que 12 pies pero yo uso este tipo de metros todos los días entonces este yo sé que llega a 12 pies verdad pero este nomás son 8 pies o está mal aquí donde dice que 12 pies 12 pies no este no es cierto eran mentiras ok amigasos entonces espero que que este que les ayude este pequeño tip que les comparto sobre este este metro o como ustedes le quieren llamar algunos me dejan comentarios como diciendo que no es un metro porque no es centímetros y pulgadas pero por estos rumbos la gente le llama metro porque yo creo que es como una costumbre ya que todos tenemos para todos sabemos que en español le le llaman metro a una cinta de medir y todos por naturaleza le decimos metros pero su nombre verdadero es Tey Meshmer así Tey Meshmer y es en pulgadas ok bueno amigos entonces espero que se la estén pasando chido cuídense y nos vemos en el próximo video Chau chau